Bienvenidos a Benumbra otra vez. Bueno, en el capítulo anterior intentamos abrir una puerta y resulta que tenía la llave. Abrimos. Close the door. Vamos a ver. Bloquear la puerta. Coño. Sí, a ver. Esto no vale nada. Vamos a ver, aquí hay un mapa. Vamos a ver, coño. Imaginaos la situación. El tío subió en la mesa mirando el mapa. Hostia. Vale, estamos aquí. Workshop. ¿Me puedo llevar esto? ¡Ay, que se cae! ¡Ay, que se cae! ¡No! ¡Ay, que se cae! ¡Eh, que se cae! ¡Eh, que se cae! ¡Mierda! ¡Qué da lío! Un panel. 20. 21. Espera, que aún no acabo. 22. 22. 21, 22. 22. 22. Vale, no. Dejo de decir dotería. Mechero. No va muy bien. ¡Ah! ¡No! ¡No puedo cogerla! ¡Que me cago en...! ¿Qué es esto? ¿Qué hay dentro? ¿Qué hay dentro? ¡No hay nada! Esto para hacerme un gallinero yo... Se ha derrumbado la salida. Podría leerlo, pero no. Hombre. ¿Cómo ha entrado la mierda esa aquí? Le meto mecherazo. ¡Hostia, tú! ¡Qué pesadilla, eh! De verdad. ¡Qué monito, ven! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Ven de as! ¡Venga! Dificultad de los enemigos. ¡Más cien! ¡Joder! ¡No sabe saltar! ¡Ha evolucionado! ¡Quiero matarlo hoy! ¡Coño! ¡Qué pesadilla de animal! ¡Ven con el señor martillo! ¡El señor martillo te quiere! ¡Martillo hacen de Heat! ¡Dios, tío! ¿En serio, diseñadores gráficos? ¡Hacedle pies al menos, no! ¡No sé! ¡Hacedle pezuñas! ¡Riptovías! Transportando TNT Transportando TNT Es altamente inflamable Transportando TNT 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 Bueno, en mi rato de aburrimiento total He creado un balancín Mirad qué cabrones son en este juego Fijaos 2, 1, 4, 8 Están en mayúsculas Al revés Es la contraseña Del panel de la puerta aquella Vale 8, 4, 1, 2 ¡Bien! Vamos dentro A ver Tenemos una guía de explosivos Con la que... Bueno, voy a guardar Venga, puñal Un pico ¿Qué más hay por aquí? Es tan vieja que ni siquiera podría servir Vale Genial Ay, Dios ¿Qué onda ahí? ¡Joder! Y ahora lo paso con mi super martillo Cajas Quitad Fuera de aquí, cajas Una valla electrificada Así Pongo cosas para pasar Así En plan Super Mario plataforma Super Mario Au Au Desconectada Venga, baterío Batería Vámonos de aquí Vámonos Nadie nos quiere Vamos, batería ¿Por qué no me lo has dicho antes? ¿Por qué? ¿Por qué? Yo sé ¿En qué estoy pensando? Ven Dinamita Uh Dinamita Quita Quita Mirad lo que tenía Que hacer Romper Un barril Estos cabrones habían escondido la pólvora dentro Vamos a ver Si Vale En el 5 Venga, va Esta es la buena 5 4 20 kilómetros Por si Corre, 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 corre Venga Super explosión Bien Bien, bien, bien Joder Hemos pasado ya Al fin Vale Aquí guardan zombies Por favor Que no haya zombies No quiero que haya zombies Esta caja Bueno, corto aquí Espero que os haya gustado En el próximo episodio seguiré Descifrando cosas indescifrables Que me llevan horas Y espero que os haya gustado Venga, hasta luego Gracias a todos Voy a ver Además Mi ´s si